En este momento actualizar los casos de COVID-19 en El Salvador, cómo nos encontramos en este día viernes 11 de septiembre, y es que en las últimas 24 horas, de acuerdo a la actualización que se ha realizado, se reportaron 85 pruebas positivas de las que se realizaron. Decirles que hasta esta fecha se contabilizan 26,773 casos confirmados, de los cuales ya se recuperaron 17,433, lamentablemente han fallecido 777 personas, y continúan activos 8,563 casos, así parte de la actualización. Es importante también revisar la gráfica que muestra el comportamiento de la enfermedad por día. Hemos visto este descenso que se ha percibido durante las últimas semanas, incluso la última actualización de 85 casos es una de las más bajas durante estos días. Aunque tuvimos un leve repunte luego de las dos semanas de la reapertura de la economía, de acuerdo al sitio oficial y la gráfica que observamos en nuestras pantallas, de nuevo, los casos de COVID-19 van a la baja. Así que, tómalo en cuenta, eso también implica que hay que seguir con las medidas de bioseguridad, en el trabajo, en el hogar, en los sectores públicos, en el transporte público, de igual manera, siempre el distanciamiento social, hay que ponerlo en práctica, no descuidarse y sobre todo las medidas y el uso de la mascarilla. Continuamos.